Bueno, soy Nicolás Scioli, presidente de la asociación de leasing de Argentina y hoy estamos en esta segunda jornada para capacitar alumnos justamente de universidades, futuros profesionales, que esperemos conozcan este instrumento aún más, el leasing que es una herramienta financiera que cada día es más utilizada por las empresas para poder financiar su bienes de capital y fomentar esta forma de inversión en nuestro país y desarrollo. Así que esta es nuestra intención, que conozcan alumnos universitarios, cómo funciona, cuáles son sus características y así estamos en esta oportunidad acompañados de Virginia Domenici del Banco Superviel y Carlos Galeto del Banco Crédito. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.